Resumen Legislativo Los diputados del Congreso Nacional iniciaron anoche con la aprobación del primer debate del nuevo Código Procesal Laboral, el cual cuenta con 440 artículos. Es necesaria la aprobación de este código encaminado a mejorar las condiciones laborales de cada hondureño en el respeto y cumplimiento efectivo de los derechos laborales fundamentales y la aplicación de los principios que los sustentan. El nuevo Código Procesal, los términos, los plazos, las formas innovadoras que van a haber, va a permitir a cualquiera de las partes tener una sentencia pronta para poder hacer efectivo lo que se llama una justicia pronta, efectiva y objetiva. Anoche se nombró en el Congreso Nacional la Comisión Multipartidaria Integrada por las diferentes bancadas, la cual se encargará de reseccionar y evaluar las hojas de vida de los postulantes a cargo del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. La comisión designada por el presidente Oliva estará integrada por el diputado Mario Alonso Pérez López, quien la va a presidir, el diputado Mario Segura, la diputada Valesca Zelaya Portillo, el diputado Marco Antonio Velázquez, el diputado Felicito Ávila, la diputada Karen Ortega, la diputada Teresa Calix, la diputada Chara Margot González Achanti y la diputada Kenia Montero. Vamos a analizarlo y se le estará comunicando a la compañera si va a tomar posesión de su cargo, de su nombramiento dentro de la comisión o se tendrá que retirar. Diputados aprobaron anoche la reconsideración del acta que contiene las modificaciones a la ley del presupuesto. Decreto número 4, 2015, artículo 63-C, ese tenía un error ahí en esa casilla número 35, y el artículo 80, por error en el párrafo cuarto, se leyó artículo 125, siendo el correcto el artículo 195. Falta de coordinación, es más, se aprobaron reformas y hoy, en la sesión de hoy, propusieron otras reformas. Entonces, definitivamente, licenciados, no podemos seguir trabajando de esa manera. Un presupuesto es un instrumento muy delicado que debe trabajarse con la mayor capacidad y siendo estrictos en la distribución del dinero, porque es el dinero de todos nosotros. Diputados aprobaron anoche reformas a la ley de zonas libres con la que se busca dinamizar la economía y atraer la inversión al país. Diputados iniciarán hoy la aprobación de incremento al presupuesto del Ministerio Público para contratar más personal. El monto supera los 134 millones de lempiras. Esta es una acción que va encaminada y que es el compromiso de los tres presidentes de los tres poderes del Estado, como el fiscal general, en este nuevo sistema. Cada día iremos buscando mecanismos para ir fortaleciendo desde el punto de vista logístico, pero también desde el punto de vista presupuestario, este combate a la corrupción, a la impunidad. Presentan proyectos para construcción de puentes que conectará a Honduras con la hermana República de El Salvador. La construcción total del puente fronterizo con la República de El Salvador sobre el río Zazalapa, ubicado en las proximidades de la aldea de Zazalapa, municipio de San Juan, Guarita. Y fronterizo con el municipio de Argatao, departamento de Chalatenango, para mejorar las relaciones internacionales en asuntos de interés social y económico de nuestros países. La bancada del Partido Libre a través del diputado Edgardo Castro presentó ayer una moción exhortativa, donde condena los actos realizados por parte del presidente Nayib Bukele de la hermana República de El Salvador, y en el fin de semana anterior militarizó la asamblea legislativa de ese país. Pero no, esa actitud de él, antidemocrática, porque no puede solo ir, puede hacer cuestiones como las que quiere hacer Elba, está borracho de poder. Y ya lo hemos entendido, mucha gente de Honduras lo apoya, pero nunca hemos creído que iba a hacer eso. Congreso Nacional aprueba otorgar terreno para la construcción de una morgue en el departamento de Choluteca. Esperemos que pronto esté publicado ya en la Gaceta esto, para que la Fiscalía tenga un terreno y pueda tener esa morgue en Choluteca, que es de tanta obligación para todos los sureños. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, Hable Como Habla Televisión Digital. Resumen Legislativo